Isabel Si señor, dígame que ocurre Quiero que la lubina sea ilegal Eso está muy gracioso señor Pero no creo que Sea posible Isabel, te parece que estoy bromeando Soy el alcalde Y dije que la lubina se va Señor Isabel Le estoy declarando la guerra a la lubina Pero señor, por favor Yo soy la ley Soy el alcalde, soy la ley Puede Isabel